Mientras que las vaquillas son en el tentadero única y nada más, nada más pa' los toreros por fuera del redondel, por cierto de piedra sechió sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero la noche cae en silencio, la luna llena vuelve allá lejos se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo y rumbo hacia los corrales se ve al chiquillo que va resuelto él quiere torear un toro, su vida pone por presión silencio los caporales están durmiendo los toros los toros en los corrales andan inquietos un capote en la noche la luz de la luna quiere torear silencio 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 De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras, si son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarchea sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, toro, asesino, jala y te lleve el diablo Toro, toro, asesino, jala y te lleve el diablo Silencio Los caporales están llorando